Luego de las tantas especulaciones que se han manejado en torno a la repentina salida de Pedro Fernández del proyecto que protagonizaba, es el productor Nicandro Díaz quien fue cuestionado sobre los motivos del por qué el actor tomó esta decisión. No lo sé señorita, desconozco. La información que ustedes tienen y que ustedes les dio es la misma que sé yo. Nunca tuve una plática, siempre me habló en los términos que lo hizo como lo hizo con ustedes y yo no tengo conocimiento de algo diferente, conozco la misma información. En cuanto a los fuertes rumores sobre el verdadero motivo que llevaron a Pedro a decirle adiós a su trabajo debido a los celos de su esposa, esto nos dijo. No se merece de mí ninguna opinión eso porque yo tengo que creer en lo que él me dice, a mí me corresponde entenderlo de esa forma. Y pues así es, ¿no? ¿En algún momento usted lo loco a lo mejor preocupado, incómodo, estresado durante las grabaciones? Sí, sí, estaba preocupado, más delgado, pensativo. Pues sí, se siente que hay problemas, ¿no? Pero al querer saber más detalles sobre el mal estado de salud, según lo comenta el productor, así respondió. No sé, digo, los motivos los explicó él y a él es el que le corresponde decirlo. Yo no supe nunca otros diferentes de los que él mismo me dijo. Pero acá, se protagonista de la película de la niña de la mochila azul no se verá perjudicado legalmente debido a su decisión de abandonar el proyecto. Es una situación personal que lo rebasó y la empresa entiende, antes que nada es una compañía humana y pues todo sigue para adelante. Informó Olga, la chiquichavarría. ¡Y yo! Soy Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.